La jornada de paro por 72 horas, convocada por el Colegio Médico Dominicano, fue acatada en un ciento por ciento este martes en hospitales y subcentros de salud de la ciudad de Santiago, encontrando, por supuesto, el rechazo de los pacientes. Deyanira López nos tiene detalles. Pacientes que acudieron en busca del servicio de salud en los hospitales públicos y que encontraron el escenario de paralización por 72 horas, iniciado el día de hoy, se mostraron en total desacuerdo. Esto es una rastería lo que están haciendo los médicos, porque esa señora tiene cita para el día a día que la van a operar y vea lo que dice, que cuando paren la huelga es que puede venir aquí. ¿Usted cree que eso es posible? Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque si viene un paciente malo, aunque no venga tan malo, pero si viene de lejos, no es justo que uno venga pagando su pasaje, cuando venga no le brinden el servicio. Los médicos, en su parte, tendrían su razón de reclamar, ¿verdad? Pero no afectando la masa necesitada, que es el pobre, porque la medicina del pobre está en este hospital. Mientras que todas las áreas fueron interrumpidas, a excepción de las emergencias, los gremialistas aseguran que la paralización se mantendrá hasta lograr el 5% y los demás reclamos exigidos. 72 horas no es mucho, comparado con la necesidad que tiene el pueblo y la falta de medicamentos y de atención digna que tiene el trabajador y el pueblo dominicano, 72 horas no es mucho para una lucha. El presidente tiene en su poder, en su haber, la decisión de si se radicaliza mal la lucha o si se detiene. Él es el único que puede hacerlo, en su mano está. Pese a considerar que son justos los clamores, condenan el accionar de los galenos, pues según expresan los pacientes, son ellos los más perjudicados. Desde Santiago de Yanira López, NCDN.